Les pido mil disculpas porque yo siempre programo con anterioridad, ¿cierto? Bueno, todo lo que vamos a trabajar, vamos a crear un Face, ya todos han creado su Facebook, ¿cierto? Ya saben cómo crear un Facebook, pero de todos modos lo voy a hacer, ¿cierto? Lo voy a explicar, así usted sepa, ¿cierto? Así usted diga, profe, yo ya sé cómo se hace un Facebook, ¿cierto? Para muchos será chévere, para otros será como profe, ya lo sabía, ¿cierto? Pero eso va de acuerdo al tema que nosotros estamos eligiendo. Yo tengo una pregunta. Dime. Es que ya entregué la invitación que tú enviaste al correo, pero no me da para aceptarlo. ¿Cuál invitación? La del link, profe. La que enviaste ayer al correo. De solo sí, dele solamente sí. Dele clic y solamente dele sí. Y en la parte de abajo hay dos sí. Al principio, cuando llega el correo y al final, que esa es como la que se enlaza con el Google Calendar. ¿Ahora sí te aparece? Sí, profe, ya, ya puedo. Ok, listo. Entonces, vamos a generar un Face, pero este Face, todo lo que nosotros vamos a generar va de acuerdo al tema que nosotros estamos escogiendo. ¿Listo? Otra cosita, recomendación, necesito tener las cámaras activas, ¿cierto? Ahorita va a venir un amigo de ustedes que lo conocen muy bien, que va a mirar cómo yo trabajo la clase también y va a mirar quiénes se conectan porque me hizo una pregunta, ¿cierto? Y me dijo, ¿cómo le va usted con décimo y once? Y yo le dije, la verdad, conmigo son trabajadores, camelladores, ¿cierto? Me han entregado hasta el momento la gran mayoría de todos los trabajos, ¿cierto? Que son juiciosos, lindos y bonitos. Entonces, yo di buenas referencias de ustedes, me voy a ver, Alvarito, a ver si es cierto lo que usted dice. Entonces, no me hagan quedar mal, ¿cierto? Mantengan su cámara encendida, ¿cierto? Que en cualquier momento él ingrese y pregunta, ¿cierto? ¿Por qué tal persona no encendió la cámara, tal persona? Y entonces, ahí me toca empezar a generar punticos malos. ¿Listo? ¿Vale? Ya sabe que si usted no la puede activar, tiene que tener una excusa de su acudiente para poder hacerlo. Bueno, empecemos. Profe. Dime, te escucho. Yo ya ahorita voy a prender la cámara, pero pues si de pronto la desactivo en cualquier momento es porque el internet se puso mal o algo. Bueno, ok, listo. Gracias. Perdón, se fue. Se había ido. Mil disculpas. Nunca me pasan. Bueno, ya es como la segunda vez, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Están viendo pantalla compartida, hijos? Señor. Bueno, vamos a tratar un tema que se llama redes sociales. Ustedes ya todos lo conocen, ¿cierto? Muchos de ustedes lo viven, ¿cierto? Constantemente. Pero hay que tener en claro antes de trabajar todo lo que son las redes sociales para el blogger que estamos montando, ¿cierto? Lo que vamos a generar. Unos puntos muy importantes que se necesitan de las redes sociales, lo primero, la clase hoy son más reflexiones de lo que se maneja en las redes sociales y empezar a crear lo que es un Facebook. El Facebook que van a diseñar ustedes va de acuerdo al tema que ustedes han elegido del blogger, ¿cierto? Entonces, tomemos el ejemplo de Mónica. Entonces, que ella está haciendo sobre comida. Entonces, ese Facebook va a ser únicamente con respecto al tema que está manejando en el blogger. ¿Sí me hago entender? Este Facebook va a ser únicamente informativo. Existen dos tipos de Facebook, ¿cierto? Bueno, dos tipos de maneras de trabajar. Bueno, tres tipos de maneras de trabajar el Facebook. Una es informativa, únicamente donde yo publico información de acuerdo al tema que yo estoy eligiendo y las personas lo visitan únicamente por eso, por esa información, ¿cierto? Dos, que es parte personal, donde yo genero ese tipo de perfil para que miren mis fotos, miren el contenido que yo estoy publicando constantemente y donde estoy comunicado a nivel mundial. Ese es el que llamamos personal, ¿cierto? Y el empresarial, ¿cierto? El Facebook empresarial, donde yo genero una empresa, ¿cierto? Y lo vi con las redes sociales, creo un Facebook que se llama así, Facebook empresarial, donde diseño diferentes tipos de formatos que me pueden ayudar a mejorar mi calidad de empresa, ¿cierto? Y puedo extenderme a diferentes formas, ¿listo? Para que lo sepan, esos tres tipos de efectos que existen. Entonces, vamos a ver, lo primero vamos a ver es un pequeño video, ¿cierto? Un pequeño video donde, donde nos van a hacer una serie de reflexiones que toca generarlas, ¿sí? Toca verlas, por favor, por favor necesito que las vean y que escuchen porque voy a hacer varias preguntas. ¿Me avisan? Porque voy a quitar el audio, ¿cierto? Digo mi micrófono para que se escuche el audio del video. Me avisan si no se escucha, ¿listo? Sí, señor. No, no hay problema de escuchar. Para mí, yo les escucho. Sí, yo les escucho. ¿Sí se escucha o no se escucha? No, no se escucha, profe. No, profe. Al principio solo se escuchó cuando abrieron la puerta y ya no se escuchó. Ah, bueno, entonces sí, entonces sí, entonces sí se está escuchando. Lo que pasa es que son muy poquitos los sonidos al inicio que se, que se, que pasan, entonces más adelante va a ir sonando más fuerte, ¿listo? Voy a volverlo a colocar. 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 No, eso es. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Puedo guardar las fotos personales en un lugar público para todos los que se ve? Si es embarazada, yo nunca lo haría. ¿Puedo decir cualquier persona de donde viviste? No way, silly question. Hi, Simon here. I've seen some of your pics. I bet you're just as gorgeous in real life. Hi, it's Becky here. Glad you like them. I'm not sure if my mum and dad would approve those. Don't you worry about them. You're beautiful. Nothing to be ashamed of. ¿Would you speak to someone you've never met, like they're your best friend? No. I'll get to know them first. So what do you look like? Me. I'm tall, dark hair, blue eyes. Thirteen years old. Sounds nice. What school do you go to? I think it's nearly yours. You're at Mabel Community, right? Wow. How did you know that? I can tell from the school uniform in your pictures. Mmm. Very clever. Yeah. I'm not just a pretty face. Would you let a stranger take a copy of all of your personal photos? Mmm. No. No, that's so silly. I see you like to go road escaping in the park. It's fun. I like to hang out there. Where do you go? After tea at home. You go on your own. I go out with my mates. I'm old enough to go out where I want. Would you let just anyone look through your personal things? No. No, 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 no. No way. See the question. Don't question it. Okay, let's put this another way. Do you use the internet to talk to your friends? Sometimes I do, yeah. Do you have your own personal profile online? Um, yes. Yes. Hi. Some of you. I've seen some of your pics. I bet you're just as gorgeous in real life. Hi. It's Becky here. Glad you like them. Do you have people on it as your friends that you don't know? Sometimes, yeah, I guess so. Do you have pictures on your profile that you wouldn't want your parents to see? Some of them. Yeah. What is she like? Can anyone see or change those photos? Yeah. Hey, guys, come over. See this. Is it possible for someone to find where you live or go to school? Yeah. Yeah, it must be. Are you more careful about your safety in the real world than in the online world? Yeah. Is it time you changed? I think you know Simon by now. He wasn't my friend and he wasn't who he said he was. And I didn't realise what I was getting myself into. I didn't really think about what kind of stuff I was putting in my profiles. My older sister uses the same site and I was just copying her. I kind of thought it'd be fun. I didn't know that anyone could see what I was posting, especially the girls at school who could see all that stuff about me, or that people could find you through simple things like your school name or chats with mates about coming over to your house. I didn't realise I'd been talking to someone who, well, lied. Me? I'm tall, dark hair, blue eyes, 13 years old. I didn't know what I could do about it. I didn't know that on some of these sites you had to find the privacy settings yourself. I didn't even know they existed. Simon would not be here if I done things differently. But it's never too late. Now I know there are things I can do. I know it's important to keep my profile private, so only my real friends can see. No more horrible people or weirdos looking at my pics and stuff. I've blocked all the people I don't know from my contacts. So I want to keep going online. And because I thought I was in danger, by pressing this button, it means there will be no more silence. Bueno. Quiero que la actividad que vamos a trabajar hoy antes de empezar a crear el Facebook y todo, quiero que socialicemos entre todos y espero que todos, la gran mayoría, contesten. O sea, no importa si está equivocado, si está enredado o piense que no es así y tenga argumentos como para sustentar lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, la primera. ¿Ustedes alguna vez... Bueno, la primera. ¿Todos acá tienen Facebook? Únicamente van a levantar la manito, si sí o no. Bueno, si sí. Sí, perdón. ¿Sí? Listo. Bajen la manito. Dejen la manito abajo. Eso, eso. Todos los que tienen Facebook. Los que tienen Facebook, dejen la manito abajo. Y me va a levantar únicamente la manito los que no. Los que no tienen Facebook. Los que no tienen Facebook van a levantar la manito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Bueno, seis. Listo, no importa. Igual lo voy a hacer general. La explicación, lo que voy a explicar no es de pronto porque estoy hablando específicamente de una persona de un Facebook, sino en general lo que sucede a nivel mundial. Sí me hago entender. Para que de pronto usted no se vaya a sentir o de pronto le esté pasando y usted diga, uy, el profe está hablando de mí. No, voy a ser claro. ¿Sí me hago entender? Si no, lo voy a hablar a nivel global. Que no pasa solo con usted, sino con todas las personas del mundo. ¿Usted alguna vez, de los que tienen Face o los que tienen contactos de pronto en WhatsApp o en Twitter, Instagram, qué sé yo, todas las redes sociales que se manejan, ustedes tienen muchos contactos. ¿Ustedes conocen a todos esos contactos? ¿Se han puesto a mirar todos esos contactos que usted tiene? Digamos, si tiene 800 contactos, ¿usted se ha puesto a mirarlos y los conoce todos? ¿No? ¿Quién me puede decir? ¿Sí, sí o no? No, pues yo sí. ¿Cuántos tienes, Mónica? Espere, mira, no sé. Pues yo creo que ninguno conoce la mayoría de todos los contactos que uno tiene en Facebook. De pronto en WhatsApp, sí. Mi otra pregunta. Mi otra pregunta. Tengo 223. Mi otra pregunta. Y sí los conozco a todos. Ok, listo. Mi otra pregunta. Si no los conoce, ¿por qué los tiene? Por los amigos en común. Solo por eso. Pues sí, en mi caso sí. Yo reviso que tenga amigos en común, si no, no. Porque en el 2016 uno se envía a solicitó cualquiera y ahí quedaron. Y usted le iba a aceptar, porque usted ingresa donde los vio. Ah, tiene un amigo en común. Agreguémoslo. Ay, tiene cara linda. Agreguémoslo. Ay, uy, qué nieta linda. Qué cuerpazo. No, no, no. Es así. No, no, no. Son ideas, ¿no? Recuerda que son cosas que están surgiendo, no que esté pasando con ustedes, ¿no? Digamos. ¿Cierto? Entonces, ay, tiene cara linda. Agreguémoslo. Uy, uy, qué cuerpazo. Agreguémoslo. Tin, tin, tin. A decirme envíenme. Acepta la invitación. ¿Cierto? Puede suceder. Puede que no. ¿Cierto? Resulta y pasa de que cuando nosotros nunca controlamos las redes sociales, porque aunque es difícil controlarlas, ¿cierto? Es muy difícil. Pero uno como usuario sí lo puede hacer. ¿Sí me va a entender? El gobierno no lo puede hacer, aunque lo que hacen ellos es borrar publicaciones que vayan en contra del gobierno. ¿Sí me explico? Ellos lo que hacen es eso. Pero la parte personal de usted no. ¿Cierto? Y usted sí como usuario puede hacerlo. Puede bloquear. ¿Ustedes sabían que si quisiera una persona ¿cierto? ingresar y publicar sus fotos y pegarlas en el colegio lo puede hacer? Sí. ¿Sí o no? Cualquier foto suya. So, coge... De ahí salieron los stickers. ¿De ahí salieron qué, Esteban? Los stickers, profe. Ajá. Empezando por ese lado. El mío que rondó por ahí mucho tiempo que decía buenas. ¿Cierto? ¿Cierto? Y yo sé que más de uno ¿cierto? Que me dicen profe, miren ahí me envían los stickers que hacen de uno también. Entonces note cuando usted no controla las redes sociales lo que puede suceder. Por ejemplo lo que pasó acá con el video que vimos de la niña lo que hicieron fue como llevar a la vida real lo que sucede en el Facebook. O sea, cuando usted coloca cuando la niña colocó el anuncio que ese es su correo y esas cosas así en casa es lo que sucede usted en las redes sociales. Usted está colocando un anuncio y lo está dejando a puertas abiertas de que todas las personas pueden mirar su Facebook o su red social. ¿Cierto? Entonces por eso les hacía esas preguntas. Resulta que hoy en día y especialmente lo que ha sucedido en pandemia ¿Cierto? El incremento en la en la en el internet y en los delitos se aumentó de un 100 a un 500% ¿Cierto? Se aumentó ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está empezando a utilizar hoy en día todo lo que tenga que ver con redes sociales ¿Cierto? Desde empresas ¿Cierto? hasta usuarios comunes ¿Cierto? Y ¿Qué ha sucedido con todo este tipo de cosas? ¿Qué ha generado ¿Cierto? Que la delincuencia se aumente de una manera exorbitante ¿Cierto? Que lo que puede hacer es que toma su foto ¿Cierto? Bueno, su cuerpo su foto general donde esté usted en cuerpo completo le cambien una la imagen y la publiquen o puedan tomar esa imagen y subirla a la segunda red o la tercera red de internet que es lo que llamamos la deep web y puedan subirla allí y traficar con su foto ¿Si sabían eso? ¿Si sabían que pueden traficar con su foto? Si, profe ¿Si? Y que pueden coger su foto y venderla y mucha gente ponerla en oferta y decir listo doy tanto dinero por esa persona consígamela Dicen que nunca llegan lo que pasa es que todo es una investigación brava y acá en Colombia el hurto a menores de edad ¿Cierto? y a jóvenes ha aumentado y han creado estrategias para robos ¿Cierto? ¿Quién me puede decir una estrategia de esas que utilizan mucho? ¿Ustedes las conocen? Ah, profe yo una vez vi en el último día que había niñas que se hacían amigas de otras niñas en el colegio pero resulta que esas primeras niñas eran parte de una organización que vendía la virginidad a extranjeros ¿Si? Entonces como que se hacían amigas de otras niñas y las llevaban a moteles para que fueran prostituidas y violadas Correcto esa es una modalidad otra modalidad es que crearon los llamados retos ¿Si los han escuchado? y uno de esos retos era por ejemplo encontrarse en ciertos lugares un grupo determinado a darse en pata a poño lo que sea ¿Cierto? o hacer diferentes cosas y ese era el reto y tomarse una foto con ellos resulta que cuando llegaban allá llegaba mucha gente ¿Si? muchas personas pero ya tenían identificado a qué personas tenían que secuestrar ¿Si me hago entender? ¿Cómo lo hacían? entonces porque ya hubiera ya conocieron el perfil saben su nombre su teléfono su ubicación en general entonces cuando llegaban a ese grupo secuestraban una o dos personas dos niñas porque ya las tenían identificadas y ese era el llamado retos ¿Cierto? y resulta que hoy en día se está aumentando acá en Colombia no pasaba casi ¿Cierto? digamos que un 100% digamos un 20% no existía el que lo manipulen a usted con el celular ¿Qué quiere decir eso? de que usted de pronto hizo algo indebido en el computador ¿Cierto? o estuvo chateando con alguien y quiso borrar esa conversación y después le llegó un correo o un chat he visto lo que has hecho tú has hecho esto esto tú escribiste esto y tengo los pantallazos y si tú no me respondes voy a publicarlo a todas las personas a toda la gente voy a hacer esto así como la como la serie de Black Warrior bueno se me olvidó el nombre de la serie la verdad de redes donde donde manipulan a usted y le dicen bueno usted tiene que dirigirse a tal lugar si no quiere que publique tiene que entregar este paquete tiene que entregar esto llevarlo y todo el día usted se la pasa haciendo eso pero al final termina publicándolo y eso es una extorsión que están haciendo hoy en día y mucho con los jóvenes ¿Por qué? porque pronto el joven está feliz y contento en su computador viendo lo que no debe ver ¿Cierto? y pum le capturaron y grabaron un video y dicen mire tengo fotos ya usted le dio por tomarse una foto totalmente desnudo desnuda ¿Cierto? la tuvo ahí y usted nunca se la envió a nadie pero resulta que esa persona cogió y dijo mire tengo tu foto tengo esto lo que vas a hacer es esto y necesito que hagas esto 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 porque si no la publico a todo mundo y pues usted lógicamente con miedo ¿Qué hace? pensando de que publiquen esas cosas ¿Usted qué hace? Le digo a la policía ¿Se puede hacerlo? ¿Cierto? Se queda callado Se queda callado ¿Y qué más hace? Pues a usted le toca empezar a hacer lo que ellos piden ¿Cierto? Entonces ¿Qué sucede? Todo radica en lo que yo manejo en mi red social ¿Cierto? En lo como yo bloqueo a personas que no conozco solamente únicamente amigos o sea si yo tengo fotos si yo quiero subir fotos de determinada manera no todo el mundo las tiene que ver o sea no hay necesidad de que las personas vean este tipo de fotos o movimientos que usted hace de pronto bailando haciendo tiktoks o etcétera de pronto movimientos porque por eso también hoy en día ha aumentado mucho en la red en la red con el tiktok porque pues usted se mueve de cierta manera para hacer ciertos pasos y hasta aún ellos utilizan eso y lo publican ¿Cierto? Entonces usted tiene que ser muy prudente en saber lo que usted quiere ¿Cierto? Siempre tiene que saber saber ser bloquear a todas las personas que usted no quiere que vean su estado ¿Cierto? Sus fotos su perfil y eso se hace desde la parte de la configuración de Facebook ¿Cierto? Porque se los digo mire muchachos esto es una virtualidad no va a quedar acá en veremos ¿Cierto? Y me puede desmentir Francisca o Paula que han visitado Estados Unidos y saben que la parte tecnológica en Colombia estamos muy colgados ¿Cierto? pero que lo que es la parte digital se manera de una manera sorprendente que nosotros estamos colgados que nos estamos intentando actualizar pero es un monstruo completo lo que es la parte digital la parte de internet no sé no sé si estoy de acuerdo Francis o Paula Sí señor ¿Cierto? Y es un monstruo que se maneja y nunca va a parar nunca va a parar lo que es la parte digital nunca va a parar siempre siempre la tecnología va a seguir evolucionando siempre va a seguir aumentando va a seguir por ejemplo hoy en día ya usted con solo tocar ustedes ya saben que solo con tocar con el celular el otro celular de su compañero o su amigo le llega el contacto de una sin necesidad que usted se lo dicte ¿Sí sabían eso? Sí, profe ¿Cierto? Y así automáticamente la tecnología ha evolucionado de una manera impresionante y lo que se quiere lograr es generar conciencia muchachos generar conciencia no todas las personas tienen que saber lo que usted publica ¿Cierto? No todo mundo y quiero que lo tengan en claro ¿Cierto? Recuerden que ustedes son lindos bonitos y preciosos pero también son ovejitas con ese lobo de la tecnología que es un lobo que tiene más experiencia que todos los que estamos acá reunidos juntos ¿Cierto? Que mucha gente sabe más de uno que uno en la parte de la tecnología y con eso usted puede ser víctima de lo que sucede ¿Si me hago entender? Por eso es muy importante organizar sus redes sociales verificarlas mirarlas saber si verdaderamente las personas que tengo son de confianza o son personas que uno no sabe que estén haciendo ¿Cierto? Porque es que uno publica y publica y publica y uno no piensa nunca pasa nunca pasa nada pero imagínese que si está pasando ¿Cierto? Hay gente que solamente compra fotos por mirar ¿Cierto? Y las publican ¿Ustedes sabían que la grama bueno hablemos de un 100% un 40% un 30% 40% de los TikTok son publicados sin consentimiento de la persona por los hackers ¿Cierto? Por ahí el 40% son publicados sin que la persona tenga el consentimiento o sepa que los publicaron ¿Cierto? Entonces por eso también es muy prudente saber lo que tengo que publicar ¿Vale? Vamos a ver el siguiente video Vamos a ver el siguiente video Hasta el momento ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? ¿Mal? Bien 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 Listo Este me encanta el que les voy a mostrar me gusta muchísimo Me gusta De pronto muchos ya lo han visto pero entonces préstenle muchísima atención Voy a compartir pantalla otra vez Listo ¿Si lo están viendo ahí? Bien Sí señor Listo Entonces voy a ya saben voy a quitar el audio de mi micrófono para que se escuche el video me avisan Ojos cerrados ¿Eh? Sí Madre mía y se escucha pero no sé si soy solo yo bienvenida vas a conocer el video pero ojo solo chateando con tu móvil irás descartando candidatos hasta que quede solo uno adelante A quien no le guste viajar mejor que se quede en su casa adiós 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 chao lo siento adiós que eso me lo dice mucha gente para ligar conmigo Tampoco me gustan los celosos así que quien lo sea que se vaya yendo mejor Hola Tranquila que soy un actor y esto es un experimento pero si no andas con cuidado en las redes sociales y hablas con desconocidos te podría ocurrir algo así No me lo esperaba pero me alegro de que no haya pasado en la vida real Pues sí la verdad es que sí porque puedes hablar como una persona joven puedes ponerte una foto de una persona joven Es como muy fácil engañar y también ser engañada Conozco amigas que claro que quedan y conozco muchos casos y amenazarlas con fotos con que se lo van a contar a sus padres es horrible Ante una situación como esta lo primero que hay que hacer es decírselo a tus padres yo se lo diría ¿Qué tal ese? ¿Si lo habían visto? No señor No profe No profe ¿No? Bueno ¿Ese experimento lo hicieron hace harto tiempo? Sí hace tiempo o sea hace tiempo hicieron este experimento imagínense que las redes sociales trabajan así ellos trabajan así crean un perfil falso montan igual fotos falsas todos jóvenes así bien atractivos o mujeres así bien atractivas que le gusten a los chicos ¿Cierto? y en general y lo que hacen es ubicarte porque ya conocieron antes tu perfil ¿Sabe qué te gusta? porque uno publica me gusta mucho el arroz con pollo ¿Cierto? Entonces usted publicó eso porque usted escribe lo que sea se toma una foto y estoy feliz ¿Cierto? y la publica entonces o son cosas así que usted coloca ¿Cierto? y ellos ya conocen su historia entonces ¡Ay! yo sé que a ti te gusta mucho el arroz con pollo entonces ¡Ay! ¿Cómo sabes? Sí, a mí me encanta también entonces son cosas así por el estilo que hacen ellos pero es por lo mismo porque ya conocen lo que tú haces ¿Sí me explico? lo que tú publicas Tremendo ¿No? Impresionante lo que ellos hacen y de esa manera de esa manera usted nunca va a conocer con quién está chateando ¿Cierto? o pueden salir con preguntas ven ¿Sabes a mí qué me gusta comer? mucho el arroz con pollo si sabías a mí me encanta entonces usted ¡Ay! a mí también me gusta mucho ¿Cierto? ¡Ay! nos parecemos tanto ¿Cierto? y dice ¡Ay! encontré el amor platónico de mi vida ¿Cierto? y así sucesivamente y usted dice ¡Ay! este es ¡Qué lindo! pero usted no sabe qué puede estar detrás de todo eso por eso es muy importante usted aprender a manejar mucho las redes sociales ¿Cierto? por ejemplo hay gente que comete muchos errores y dice me compré el celular y usted le toma la foto ¡Ten! la publicó me compré cero celular y lo publica y todo y usted no sabe que puede ser una persona víctima de que lo puedan robar porque usted compró el celular hace poquito ¿Sí? ¿Me hago entender? por eso es muy importante saber a quién yo le comparto mi Face ¿Cierto? a quién puede verlo quién puede estar en él ¿Cierto? por eso les hacía la primera pregunta de que si ustedes o bueno eso creo que fue la segunda donde ustedes conocen a todas las personas que están ahí no todas las personas que están en el Facebook usted las conoce porque tengan amigos en común no significa ¿Cierto? de que sean personas de fiar ¿Listo? ¿Si lo tienen presente? Vamos con uno de los últimos videos acá ¿Listo? ¿Qué hace falta? Ah, este es bueno también este es muy bueno ¿Listo? Ya lo voy a apagar el audio para que se escuche me avisan si no yo a ti te conozco ¿Sabes? Al natural te gustas mucho más ¿Quién es? No sé Huerta Cató Anoche soñé con ti Mira, mira el chaval mira esta foto ¿Eh? Mira esta foto Pero bueno, tío ¿Quién es? ¿Tú? ¿Qué es esa? En internet tu imagen no es solo tuya es de todos de todo el mundo antes de colgar tu imagen en la web piénsalo Este es más aterrador ¿Sí o no? Este video La imagen de su merced está en todo el mundo no está en una sola persona no está en alguien nomás la imagen en la red está en todo lado absolutamente en todo 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 lado ¿Cierto? Y recuerden cualquier persona tiene acceso de coger tu imagen y publicarla en cualquier lado ¿Cierto? Tiene el acceso de verificar la imagen ¿Cierto? De hasta de reírse de usted ¿Cierto? Entonces tengan en claro que es es muy importante cuidar mucho en nuestras redes sociales ¿Cierto? Es muy importante ¿Listo? Espero que con este que falta uno que con estos pequeños videos que lo hago no es para que le cojan miedo ¿Cierto? A las redes sociales y digan ya no voy a hacer nada sino que ustedes entiendan ¿Cierto? Que que no todas las personas tienen un buen corazón ¿Cierto? No todas las personas tienen ese corazón donde dice ¡Ay tan bonita! Se ve bonito el hombre ¿No? Se ve chévere le usa el buzo ¿Cierto? No todas las personas dicen ¡Uy! Bonita como se ve la muchacha sino dice ¡Uff! ¡Uff! ¿Cierto? Venga se la pasó un compañero que el compañero venga se la pasó un amigo y dice así sucesivamente se va pasando en todos los lugares ¿Cierto? y usted se convierte y usted se convierte en voz y voz a todo mundo ¿Cierto? Se convierte en eso Entonces vamos a ver el último ¿Cierto? y entramos a trabajar con lo de las redes ¿Listo? Este es el portátil nuevo que Virginia se toma cada tarde cuando se sienta al ordenador a grabar sus composiciones pero hoy no se lo va a tomar hoy lo va a tirar encima del portátil y es que Virginia está deseando que el portátil deje de funcionar ¿Quieres saber por qué? Retrocedamos un par de meses Es verano y Virginia se va de vacaciones con sus padres ha sacado unas notas estupendas tiene portátil nuevo y va a pasar unas semanas en una playa genial pero Virginia está triste porque se va a separar de Tony Tony es el novio de Virginia tiene 13 años y sus padres todavía no le dejan tener smartphone ni redes sociales así que estas vacaciones cuando quiera hablar con Virginia no le quedará más remedio que llamarla desde el teléfono de sus padres Todas las noches Virginia se conecta con su portátil al wifi del bar de abajo que no tiene contraseña y se coge desde su apartamento Virginia chatea con sus amigas y les cuenta lo sola que se siente lo que echa de menos a Tony y el fastidio de que Tony no pueda chatear Pero una noche Virginia recibe un mensaje inesperado es Tony se ha abierto una cuenta en Skype dice estar en un ordenador viejo sin webcam ni micrófono así que no pueden verse y oírse pero al menos pueden chatear Tony echa mucho de menos a Virginia y le pide que le mande un vídeo un vídeo especial solo para él tengo que pensarlo piensa Virginia Virginia quiere mucho a Tony y sabe que él la quiere mucho a ella pero aún así no está segura de querer hacer ciertas cosas así que Virginia llama a su amiga Paloma es con la que tiene más confianza Paloma es un poco mayor y tiene más experiencia con los chicos Paloma le aconseja a Virginia que no grabe ese tipo de vídeos ¿quién le asegura que Tony no va a andar enseñándolo por ahí? Paloma le cuenta lo que le pasó a una chica de su clase de ballet aquella chica estaba muy enamorada y su novio no dejaba de insistirle en que le mandase un vídeo al final la chica cedió y le grabó un vídeo muy especial un vídeo que nadie más que él debería ver un par de meses después cuando la relación entre los dos se empezó a estropear ella le dijo que quería dejarle y entonces si me dejas te juro que le enseño este vídeo a todo el mundo dijo el chico Paloma le cuenta a Virginia que muchos chicos usan ese tipo de vídeos para controlar a sus novias y le cuenta que ha habido muchos casos de chicos que se vengan de sus exnovias publicando en internet los vídeos que ellas les grabaron ¿te imaginas qué vergüenza? dijo Paloma Virginia se queda muy impresionada con lo que le cuenta Paloma pero ella sabe que Tony nunca le haría algo así Tony es distinto a los otros chicos y como le echa tanto de menos tiene ganas de hacerle un regalo diferente Virginia se conecta a Skype se pone delante de la cámara y le graba a Tony un vídeo muy especial pero me juras que nunca se lo vas a enseñar a nadie dijo Virginia al día siguiente Virginia llama a Tony por teléfono y le pregunta si le gustó el vídeo de anoche en Skype ¿qué vídeo? pregunta Tony no sabe de qué le está hablando él no tiene Skype y entonces es cuando Virginia comienza a odiar su portátil si Tony no estaba anoche en Skype ¿con quién chateó ella? ¿a quién le ha enviado el vídeo? esa noche al conectarse Virginia recibe un mensaje por Skype que dice tengo tu vídeo grabado si haces lo que yo te diga lo borraré pero si no colgaré el vídeo en internet y se lo enviaré a tus padres y a todos tus amigos y a toda la gente de tu colegio coge las tarjetas de crédito de tus padres y ponlas delante de la cámara hasta que yo te diga y no hables de esto con nadie Virginia está muy asustada se muere de vergüenza de pensar que el vídeo que grabó acaben viéndolo sus padres pero lo que esa persona le pide que haga es muy peligroso ¿qué puede hacer? si algún día te encuentras en la situación de Virginia no esperes pide ayuda a tus padres no permitas que nadie te obligue a hacer cosas que no quieres cada vez que cedas el chantaje más daño te podrá hacer la persona que te está atacando no te calles pide ayuda bueno con esto finalizamos no finalizamos la clase sino finalizamos la explicación del tema quiero que entiendan muchachos y comprendan que las redes sociales y todo lo que tenga que ver con la parte digital es muy importante cuidarla es muy importante saber a quien yo le publico las cosas si tu novio tu novia una persona querida para que no se pierda quiere pedirte un video fotos cosas indecedentes lo primero que usted debe hacer es decirle que no cierto porque necesita esa persona tener ese tipo de cosas para que pregunto yo ustedes que creen para que quien me dicen como era la pregunta para que para que las personas necesitan una foto así indecente un video indecente suyo o el novio o la novia o la persona querida para que para extorsionar a las personas puede ser pero para que más quien me puede decir aparte de la señorita Angela Almanza perdón al que la mandó dice este que para sus cochinos deseos si si no más para nada más pero usted creen que es correcto para que o sea no hay necesidad resulta que ese video pronto que usted no es malo y lo tiene guardadito pero dentro de un hacker y se lo escaneó se lo sacó el celular y lo empezó a publicar cierto entonces no hay necesidad o sea no hay si uno tiene amor propio cierto y si la persona que lo ama o la persona que lo quiere cierto no tiene necesidad de pedirle la muestrica de amor o pedirle la muestrica para que diga que es que lo quiere o lo ama no hay necesidad porque uno la persona que ama es paciente cierto y comprende cierto y entiende y no utiliza este tipo de medios para poder decir venga no sea así venga cierto quiero que lo quiero que lo tengan en claro para el trabajo para todo el trabajo que hemos venido haciendo cierto lo que hemos venido sacando y lo que vamos a empezar a crear cierto preguntas dudas sugerencias hasta ahí ninguna alguien de pronto quiere contarnos algo comentarnos algo cierto con respecto al tema cierto si les gustó el tema si les gustó bien el tema de lo que trabajamos hoy muchos de ustedes lo conocían sí profesor entonces a revisar su facebook cierto a configurarlo esa es como la tarea principal que les voy a dejar cierto voy a eliminar y voy a esa es la tarea que les voy a dejar de que van a van a revisar sus redes sociales y van a verificar qué personas verdaderamente necesitan ver lo que yo publico y quiénes no cierto recuerde el facebook porque es que mire es chistoso usted le pelea a papá y mamá es que es mi privacidad yo tengo mi privacidad por eso yo no leo mi contraseña ni mi correo a mi papá ni a mi mamá ni le permito entregarse a mi facebook que es mi privacidad pero cuando usted publica ahí es privacidad ahí hay privacidad pregunto sí o no hablen 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 porque me asustan cuando no hablan ustedes qué creen obviamente no hay privacidad o entonces porque pelean con papi y mamá y por la privacidad digo no digo no digo es muy irónica la vida ¿no? ¿cierto? pues porque tal vez no tiene la misma confianza que con el amigo yo creo sí pero entonces y recuerde la foto ¿a quién se publica? a Raúl Mundo y Todo Mundo ah bueno ¿listo? sí ¿sí me explico? entonces y no todas las personas y no todas las personas tiene usted buena confianza ¿o sí? entonces ¿por qué las personas lo ven? digo no digo no entonces entonces quiero que lo entiendan lo comprendan que si hablamos nosotros de que yo quiero tener mi privacidad tengo que primero también saber quién verdaderamente merece recibir subir eso y otra cosa ya como consejo ya es decisión de ustedes lo que les voy a decir es como consejo aprenda lo que es decoroso e indecoroso al subir una foto o subir un video verdaderamente este video ¿qué va a generar en las personas? o esta foto ¿qué va a generar en las personas? ¿cierto? y si me explico entonces yo tengo que saber qué subo y qué no subo eso es lo que llamamos decoroso e indecoroso ¿cierto? ¿sí me van a hacer caso al consejo? sí señor y los demás que se me perdieron se perdieron sí señor sí señor ¿listo? sí señor ¿me explico? entonces tengan sean muy prudentes hijos sean muy prudentes con esto ¿cierto? más en la virtualidad y más que ustedes no están constantemente yendo allá al colegio como antes pero ustedes están saliendo de casa mucho ¿cierto? entonces están conociendo los patrones de lo que ustedes hacen de lo que ustedes se mueven para dónde van se dirigen ¿cierto? porque todos lo conocen que ustedes lo publican voy para donde mi amiga y lo publican y eso que algunos ya le han parado porque algunos publicaban de todo voy para el baño ¿cierto? y lo publican entonces tampoco o sea uno hay que ser muy prudente en todo lo que usted uno publica ¿listo señores? tarea uno me van a revisar sus redes sociales las suyas ¿cierto? esa es la tarea la van a revisar y van a configurarla y van a permitir a quienes sí a quienes no ¿cierto? si no conocen personas y ven personas que son como sospechosas elimínenlas ¿cierto? sáquenlas de ahí esa va a ser la tarea la segunda ya saben que van a crear un Facebook de acuerdo al tema que ustedes eligieron en el blogger ¿listo? van a crear una una portada bien chévere del tema ¿cierto? ya lo van a hacer ahí en la página que les he generado ¿cierto? si no ustedes lo pueden montar por otro lado por 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 Canva ¿cierto? una portada bien chévere sobre el sobre el tema y el título ¿cierto? que están trabajando ¿vale? y y hasta y lo vamos a tener hasta ahí después vamos a crear una galería de fotos y vamos a subir todas las fotos de estos tipos de animales y las publicaciones que vamos a hacer son tips ¿sí? tips por ejemplo ¿sabías que estos animales ta 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 y usted se puede ir agregando grupos por ejemplo los que tienen animales agregar a grupos de animales para que puedan ver este tipo de de videos que ellos publican de acuerdo al tema ¿cierto? entonces anime entonces ustedes pueden publicar algo de anime ¿sabías que? y y yo les digo cuando lo vamos a mostrar si me hago entender no lo van a publicar todavía a nadie o sea a nadie le van a enviar el enlace sino únicamente a mí que yo soy el que lo voy a revisar cuando lo creen en Facebook ¿listo? y vamos a publicar tips recetas cosas así por el estilo por ejemplo de de Mónica Mónica entonces Mónica recetas ¿sabías que el patacón lo pueden hacer así así o mandas un video de cómo se hace la comida así así ¿sí me explico a lo que voy? eso es lo que vamos a generar únicamente sobre eso ¿listo? ¿sí me hice entender muchachos? sí señor ¿sí? sí señor los demás sí señor dime dime pregunte pregunte lo de nombre y apellidos coloca uno lo de los datos de uno bueno vamos a entrar a algo que se llama generador de datos de información una página que se llama así generadores de información y van a generar unos datos falsos ¿listo? o si usted quiere lo puede hacer con su nombre y todo pero cámbiale de pronto el apellido ¿cierto? los dos apellidos entonces por ejemplo Álvaro Fierro González un ejemplo ¿cierto? Fierro González un ejemplo y lo que hace es generar datos falsos ¿cierto? para que no tengamos inconvenientes en la creación del face ¿se me dice explicar? sí ¿listo? ¿vale? ¿todo claro? entonces miren me gustó la actividad de la clase de hoy me van a hacer también el tercer periodo digo el segundo periodo ya tercero oiga yo el segundo periodo ¿cierto? van a hacer el segundo periodo bien bonito bien lindo y me lo van a subir tanto a informática como a diseño gráfico ¿listo? me van a subir bien bonito bien lindo los mejores doy buen puntaje ¿listo? ¿preguntas? ¿dudas? ¿sugerencias hasta ahí? ninguna ¿listo? como hoy se conectaron todos y estuvieron atentos todos les voy a dejar este espacio esta media hora que queda ¿cierto? para que me hagan las tareitas que tienen pendiente ¿listo? lo que les acabo de dejar de la actividad chicos porfa hagan con sus redes sociales lo que les estoy pidiendo configúrenlas hagan caso puede ser para un futuro ¿cierto? tenganlo presente ¿listo muchachos? chaolin juiciosos nos vemos en la próxima clase espero esas actividades las suban vale se les quiere mucho juiciosos chao 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 hasta luego hasta luego chao juiciosos chao chao hijo juiciosos profe dime dime luisa profe es que yo tengo una pregunta dime si tengo la respuesta tenemos que crear el face si y de acuerdo con lo que hemos hecho en el lo que ¿cierto? si solamente van a hacer la entrada del facebook en el muro van a ustedes hacer una foto bien chévere sobre el tema que ustedes escogieron del blogger la montan ahí en el muro en la foto del perfil y también en el muro ¿listo? y lo que van a hacer son tips vas a generar un tips no más por ejemplo ¿de qué es tu blogger? de la fotografía entonces tips fotográfico entonces un tips fotográfico puede ser sabías que tomando la foto en posición en picada se genera esto y esto y esto ¿sí? como tips si me van a tener y todo eso es como desde la investigación de que tú has hecho ah bueno ¿sí me explico? y esa es la idea ¿vale? ¿sí me dice entender hija? sí, sí señor vale gracias chavito bendiciones juiciosa chao 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 Gracias por ver el video.